cuando entran como en ataque de pánico. Déjame. No sé. Para Mercedes, Mercedes. Espérame. ¿Oso? Ay, Oso. Aquí estás. Sabía, ¿qué pasa? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Respira. No te estoy entendiendo. Cálmate y respira y dile. A ver, ¿qué está pasando? Pregúntale. ¿Por qué? ¿Por qué tienes la cortina de Rubén? Rubén desapareció.